Sí, la verdad que para nosotros empezar el año 2014 con un emprendimiento de estas características es muy importante. Un predio que hace muchos años que estaba abandonado, lo que era la vieja casa de la familia del Olmo, históricamente, bueno, ahí se va a hacer un edificio de 5 plantas, destinado tanto a vivienda como a oficinas. En el emprendimiento hay un estudio de Chivilcoy junto con un grupo inversor de esa localidad, más un grupo de Mercedes, la empresa constructora de Mercedes, Maffesi Sociedad Anónima, y a nosotros se nos ha confiado la venta. O sea que realmente es una cosa importante para la ciudad porque un lugar que estaba abandonado, hoy va a contar con un edificio de primera línea, y también es importante en estos momentos donde la gente empieza a definir inversiones, estamos trabajando con 18 cuotas en pesos, todo vendido en pesos, así que realmente nos da una muy buena perspectiva para el año 2014. ¿Qué cantidad de unidades está prevista a construir? Son 12 unidades, un local y 3 cocheras. Inclusive ya hay unidades reservadas, así que arrancamos con pie derecho la venta. ¿El plazo de ejecución? El plazo de ejecución 18 meses, y ya se está comenzando. Así que también el hecho de que para nosotros es importante que gente de afuera también esté pensando y viendo a Mercedes como una alternativa de inversión. Este grupo que lidera el arquitecto Timpone, que ya estuvo en otras oportunidades en Mercedes, desembarca nuevamente en Mercedes, y con proyección de seguir. El grupo se ha armado con la empresa Maffensi, con el arquitecto Timpone y nosotros. Queremos continuar con esta impronta de ir haciendo edificios y construcciones, inversiones en Mercedes. El mercedino se va acostumbrando a vivir en altura, pese a lo que es la tierra, la se va expandiendo, pero también hemos visto cómo en los últimos años, sobre todo en la última década, en la década, se han construido varios edificios en Mercedes. Mirá, hay mercado para ambos rubros, porque hay también cuestiones hasta generacionales. La gente por ahí, cuando recién empieza o más grande, busca el edificio. La gente más grande por una cuestión de seguridad, de comodidad, vivir en el centro. Y cuando la familia ya tiene un desarrollo con chicos y ya por ahí tenés 3, 4 pibes, no vas a vivir en un departamento, buscas una casa un poquito más retirada, con el verde. Es lógico y natural que esto ocurra. Y por supuesto el tema del mercado de oficinas, que hoy con el desarrollo que tiene tribunales es necesario empezar a volcar oficinas al mercado. Mercedes va tomando una dinámica distinta. Y bueno, está en nosotros poder buscar lo que el mercado necesita y tener la estrategia como para poder dotarlo de lo que hoy se está pidiendo.